Continúa el trabajo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de San Antonio tras la muerte de Don Esteban Abarca Soto, de 51 años. Un trabajador que lamentablemente fue asaltado, fue abordado por dos sujetos que terminan disparándole. ¿Cómo acontecieron los hechos? Pues bien, llegó este camión donde Don Esteban era el chofer de este camión de Aristía. Llegan hasta un almacén de la calle Olegario Enríquez. Este almacén se bajan los vendedores para hacer efectiva, digamos, la venta. Conversan con el almacenero. Es ahí cuando se conversa, se murmulla que hay una discusión en el exterior y es donde se escucha este disparo. Pues bien, minutos después o al instante se pudieron percatar que lamentablemente no era una discusión, sino más bien un asalto. Estos dos sujetos esperaron a que el conductor del camión quedara solo para poder asaltarlo. Asaltarlo y es ahí donde le roban el dinero que tenía a mano y son 350 mil pesos. Pues bien, tuvimos la posibilidad de conversar con el subprefecto César Cofré, jefe subrogante de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de San Antonio, que nos entregaba también más detalles del trabajo que han podido desarrollar tras este lamentable episodio que termina con la muerte de este hombre de 51 años de edad. Escuchemos sus palabras. El día de ayer, por instrucción de la Fiscalía Local de San Antonio, concurrimos hasta Pasaje Olegario Enríquez a la altura del 1060, con la finalidad de verificar un procedimiento borro con violencia en el lugar donde dos sujetos desconocidos provistos de armas de fuego intimían al chofer de un camión repartidor de productos Aristía, al cual le sustraen la recaudación del día que asciende la suma de 350 mil pesos. Estos sujetos efectúan disparos, ocasionándole una lesión a la víctima, en este caso en su ojo izquierdo, la cual fallece a la hora después en el hospital de San Antonio. La Brigada de Robos en este momento se encuentra realizando diligencia con la finalidad de establecer la identidad y ubicar a los partícipes de este delito con la finalidad de ponerlo a disposición del Ministerio Público. Hasta ahí entonces las palabras del subprefecto César Cofré de la Brigada de Robos, jefe subrogante de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de San Antonio. Al momento hay características físicas que han podido determinar por parte de una serie de videos que están circulando. Todavía están a la espera de confirmar, chequear identidades de esta dupla delictual, que estaría algo identificado por parte del personal policial. Pues bien, también han hablado tras estas situaciones la alcaldesa y la delegada presidencial de San Antonio. Vamos a revisar primero las palabras de la delegada presidencial de San Antonio, Carolina Ciro, quien no solo envió condolencias, sino que también señaló que como gobernación o delegación presidencial van a realizar acciones legales para llegar y dar con el paradero de estos dos sujetos que lamentablemente protagonizaron este homicidio. Escuchemos sus palabras. De la delegación provincial queremos comunicar que vamos a tomar las acciones legales necesarias a través de una querella criminal contra quienes resulten responsables de este hecho delictivo. Esto lo estamos haciendo ya desde el día de hoy, estamos ya prontos a poder presentar la querella. Y además comunicar que desde parte del Centro de Atención a Víctimas también se va a dar un apoyo tanto psicológico como jurídico a todas las familias de la víctima que hoy están viviendo una situación muy complicada y que obviamente cuando ellos lo estimen conveniente puedan recibir también este apoyo. Palabras de la delegada presidencial, Carolina Ciro, quien enviaba condolencias y también entregaba esta información bastante relevante que tiene relación entonces con estas acciones legales que se van a tomar en los próximos días. Pues bien, también habló la alcaldesa de la comuna de San Antonio, Constanza Lizana Sierra quien habló de los pasos a seguir del trabajo de desarrollar luego de una reunión que sostuvo con la Unión Comunal de Junta de Vecinos y también con la Cámara de Comercio de la comuna de San Antonio y de esta manera evitar más situaciones como estas en la ciudad puerto. Palabras de la alcaldesa Constanza Lizana a los micrófonos de Canal 2 y también de Radio Chilena FM. En reunión acordamos una posición conjunta para requerir de manera urgente a la delegación presidencial un plan de seguridad que se haga cargo de la situación actual con acciones concretas y la asignación de recursos para abordar esta grave situación donde estamos a disposición de un trabajo en conjunto. Una estrategia clara con acciones y recursos definidos para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el control de armas que están en la base de los delitos que afectan a la comunidad. El día de hoy, como muestra de dolor y de pesar de la comunidad de San Antonio, pondremos las banderas municipales a media asta. Ahí estaban entonces las palabras de la alcaldesa de la ciudad puerto, bandera media asta en el municipio de San Antonio tras la muerte de don Esteban Abarca Soto, hombre de 51 años, domiciliado en la comuna de Milipilla, padre de dos hijas, también abuelo que lamentablemente deja a una mujer y también a sus hijas y nietas también lamentablemente tras fallecer producto de este asalto, este robo con intimidación donde con un disparo en su rostro lo hieren de gravedad y lamentablemente posteriormente termina falleciendo. Es la información del momento con el cual esperamos entregar mayores antecedentes y también que la comunidad si tiene algún dato, alguna información pueda colaborar para dar con esta dupla delictual que lamentablemente sigue libre hasta el cierre de esta edición en Canal 2 y también en Radio Chilena FM.